Maestro, bueno, ¿cómo sigue la cosa? Vamos para allá. ¿Cuánto es la guarnición de las mollejas? ¡Larga la polenta ese! ¡Muente un poco! No, que se va a secar la polenta, eso es una parte de plata muy importante. Che, tengo una columna acá, director, ¿qué hago? ¡No, me... ¡Saltá la columna! Vení, vení, vení. ¿Y esto qué onda, bicho? Es una cosa grande. Vamos a buscar aceite. Es el fuego vivo de verdad este. Y vamos a hacer la guarnición. El problema de la distribución no es mío, ¿eh? Toda la plancha. Toda la plancha. Unos tomatitos. Tomatitos. Tomatitos quemados, que rico. Tenemos unos papines previamente hervidos. Bien. Tenemos dos tipos. Ponemos la cara para abajo. Y coliflor. Así, no está hervido, ¿no? Coliflor crudo. Cortamos en rodajitas. Qué rico queda así, ¿eh? Queda muy rico, muy crocante. Perfecto. Todo esto acompaña a las mollejas. Todo esto acompaña a las mollejas. Y, bueno, después le vamos a agregar sal, ¿eh? Últimamente. No le pones sal, no crees que te suelte el... El papín tiene la cocción y el... Y el tomate y el coliflor lo vamos a poner después, que agarra mejor la... Perfecto. Facundo, estamos con Facundo Tochi, directamente desde Córdoba. Gran representante de la cocina cordobesa. De la alta cocina cordobesa. Facundo, ¿hace cuánto que arrancaste? A cocinar. En el mundo gastronómico. Y hace 16 años. Hermosa cocina hace en Córdoba. Luciano, ya lo tuvimos ahí. Tuve la oportunidad de cocinar con el genio y todo el equipo y el gran Michel Brass. Ah, hace un año. Estuvieron en la... Exactamente, es un año. El 12 de octubre... Ya qué bien. Se cumple un año. Se cumple un año. Así es. Mañana. Y hace un año que lo conozco a Luciano. Así es. Justo un año. Un placer. Una alegría. Una alegría. Qué bueno, che. Esto es muy rápido. Entonces, dorás de un lado, dorás del otro y ya estás para salir a la cancha. Pero mirá, mirá ese coliflor. Qué rico. Está bravo la planchita, eh. Acá le ponen un poquito de sal. Uy, mirá, cortaron la columna, che. La columna se cortó. Se vino abajo la columna. ¡Córranse! Entonces, ¿dorás bien todo esto? Ahí, ahí y ahí. Ahí estamos. Bueno, ya estamos listos para emplatar. Nos falta hacer el puré de pimientos, que ahí... ¿Hasta tenemos la emulsión? Sí. Tenemos los pimientos previamente cocidos. Ahí va. En la hornalla. Vamos. Vos pasá tranquilo que... Ya está, la sacaron, viste de acá. La mandaron para atrás, por suerte. Un poquitito de oliva. Sal. ¿Me pasás la sal? Sí. ¿Pimienta usás? Sal, pimienta. Oliva que te quedó por allá. No tenés más que eso, ¿no? Es el jugo del pimiento asado sin piel. Sí. Procesamos y, bueno, ya cuando tengamos esto listo, empezamos a emplatar. Qué rico plato, ¿eh? Muy rico. Muy rico. ¿Querés que te vayamos trayendo los vegetales? Por favor. Gracias, corazón. Vamos trayendo todos. Sí, sí, sí. Esto no es rico, esto es una cosa de locos. Una cosa de locos. Fácil, toda la plancha. Qué rico. Qué rico. ¡Entregá el puré, Ferrara! Listo. La polenta, digo. Ahora voy, ahora voy. Venga. Ahí. La cuchara. La cuchara. Sí, lo hace. Gracias. Vamos a probar. Ahí llegó la polenta. Llegó la columna. Maestro, ¿le vas a poner manteca al final? ¿Le vas a poner algo? Sí, mucha manteca al final. Bueno, la polenta. Venga. Leche ya no necesitamos, ¿no? No. Toma, ponle un poquito de café. Ahí va. Bueno, ponemos un poco de pimientos abajo, de los salsas de pimientos. Ve que lindo esto, ¿eh? Para que te luzcas en tu casa, ¿eh? ¿Querés armar un proceso? Bueno, y saco al horno, como todo el tiempo. Bueno, presentalo así. De producto tradicional, pero bien hotelero, ¿eh? Elegante el plato. Elegante. Está muy bien. Cejitas. ¡Qué rico, loco! ¡Qué rico! ¡Qué rico, eh! Acá los arbolitos de... Arbolitos de coliflor. De coliflor. Papines. Sacaste músculo, ¿no, Nery? Sí, sacé músculo. ¡Qué rico! Ahí va. Tomatitos. El Facundo Tochi. ¿Dónde estás ubicado, Facundo? Estamos en el centro de Córdoba, el restaurante se llama Sibaris, en el Hotel Windsor. Muy bien. Muy lindo el restaurante. ¿Lo conoce usted, maestro? Sí, señor. Muy bien. Estuvo cocindo el 2 y viste que recién contó. Muy lindo. No prestó atención. No prestó atención. No, estaba atrás, por eso. ¡Aza! Bueno, jeje, viste como... ¡La va a lavar y vuelve, eh! Estaba atrás. Es que me voy a meter, lo que están hablando de ti de ahí atrás. Vamos a correr con unas rodajitas de rabanitos. Frescura. Sí, y el... El chicharrón de... ¡Qué rico fue el chicharrón! Ese chicharrón es un golazo. Pero un golazo. Un golazo. De chinchulines. Un poco crocante. Muy bueno. Y unas hojitas de albahaca. Hermoso. Hermoso. Mirá qué lindo plato. Ahí estamos. Paró la primera cita, ¿no, Jó? ¡Qué lindo! O paró la última, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, ahí está el plato. Un poquito de pimienta arriba. Póngale, póngale. ¿Cómo lo ves, Ferraramos? Impresionante. Impresionante. Muy bueno, ¿eh? Eso es un 10. Extraordinario. Y ahora se viene el cogote. Y ahora viene el cogote. Claro. El preciado. Esto... ¿Me vas a poner polenta ahí? Pero no hace 50 minutos que estoy bien. No, no. Me cae. ¡Ah! Yo digo, ¿y la polenta cuando viene? Ahí viene la polenta. A ver. Sacó los tubos. Sal, pimienta, póngale lo que... Linda, pimienta negra. ¿Le habías puesto a Montenga? Le puso Juan. ¿Le pusiste, Concha? Le puso a último momento, sí, sí, sí. Y bueno, miren la consistencia. Linda, linda, linda. Bien cremosa. Bien rica, rica. Vamos a poner una buena... ¿Cómo me gusta esa polenta? Uy, me vuelve loco. La polenta en sí. Me vuelve loco. Aparte va a bajar la temperatura, ¿eh? Va a estar lindo con la polenta. Sí, sí, sí. La semana... El fin de semana, la semana que viene, baja la temperatura. ¿Baja la temperatura? Sí, 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 claro. Estuve hablando con Nadia y me estuve comentando. Y acá tenemos los... Un cariño inmenso a Nadia. Inmenso a Nadia, hermosa. La trañamos a Nadia, ¿eh? Obvio. Genia, total. ¿Con gotitos? Uy, mirá lo que sé. Vamos a poner dos porque... Porque hay hambre. Hay hambre. A ver... Matías Catopodi, que es nuestro productor ejecutivo, largó todo el control y se vino acá. Se vino para acá. Sí, sí. Se quiere abalanzar. Aparte de controlarnos, vino a ver cómo está el plato también, ¿no? Porque él viene a dirigir todo de cerca. ¡Apa! ¡Uuuh! Seguís subiendo la... Seguís apostando alto, ¿no? No querés, no. Entonces, es un equipo, tiene un equipo hermoso. Sí, qué lindo color que queda. Ese es el tomate también, ¿no? El tomate, qué sé. Que se hace de salsa. Se hace un salsito. Si quieren le pueden agregar un poquito de... ¿De cibulet? De tomate licuado también. Hermoso, esto me encantó. Vamos a poner un poquito de... Maestro, querido, antes de este gran aplauso. Le quiero preguntar, ¿dónde lo encontramos? En tus redes, de todos lados. ¿Dónde te podemos encontrar? En... Es Tochifacundo, es mi Instagram. Sí, Tochifacundo. Y el restaurante se llama Sibarius Restaurantes. Perfecto. ¡Genio! ¡Ídolo! Un representante de la cosula cordobesa. Sacó el culo para todo el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Vamos a seguir nosotros.